A conocer, pues, hechos indignantes que quedaron grabados en video el asesinato de un perrito, Cuco, un perrito de asistencia de un adulto mayor con discapacidad. Lo mataron habitantes del municipio de Nicolás Romero en el Estado de México. La Fiscalía ya inició una investigación. El martes 15 de agosto, habitantes del fraccionamiento Aguiluchos en el municipio Nicolás Romero del Estado de México golpearon brutalmente y amarraron a un perro de asistencia de un adulto mayor con discapacidad de nombre Cuco. Un video de seguridad muestra el momento en el que al menos cuatro hombres tienen sometido a Cuco en el piso. Otro más observa mientras sujeta la puerta. Uno de los vecinos con camisa blanca se encuentra sentado sobre él mientras los otros lo ayudan. A pesar de la brutal golpiza, Cuco logró sobrevivir y fue rescatado en muy mal estado por policías municipales y la organización Patitas a la Obra, pero murió. La tarde del miércoles, debido a las lesiones que sufrió en el cráneo. De acuerdo con vecinos del fraccionamiento, Cuco se escapó de la casa de su dueño y se metió al condominio 13 del fraccionamiento Aguiluchos, donde supuestamente mordió a una persona, lo que también quedó grabado en las cámaras de seguridad. Pues venía un perro de la calle, venía para acá y se metió, y pues iba saliendo un vecino y el perro se lamentó primero a una señora de allá y nada más como que la pellizcó y luego de acá sí mordió al señor de los dedos y todo. Sin embargo, la organización Patitas a la Obra informó que el perro padecía epilepsia y sufría convulsiones que lo hacían parecer que estaba atacando, pero aseguran que era inofensivo. Esta tarde, vecinos del municipio de Nicolás Romero e integrantes de la organización Patitas a la Obra realizaron una protesta en Nicolás Romero para exigir que se procese a los responsables de la muerte de Cuco. Mientras tanto, la Fiscalía del Estado de México inició una investigación por el delito de maltrato animal. ¡Justicia! 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 Con información de Fernando Cruz, Azucena a las 10.